Eeeh, ¿y qué? Pasechonería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Fútbol Manager Mobile 2018 con la serie del Madrid y cuál va a ser si no Y nada, vamos a continuar, vale, estamos en Agosto Como estáis viendo, después de las dos Supercopas que ganamos En el episodio anterior, que fue hace ya dos semanas, la verdad, la semana pasada No hubo episodio, no hubo episodio, estaba bastante malo, la verdad Pues no grabé nada, no grabé nada, tío, no grabé nada Y es lo que hay, vale, no hay más que hablar, sinceramente Estamos aquí ya con la Liga, la Liga, que vamos a comenzarla ya En el anterior episodio, como he dicho antes, ganamos las dos Supercopas, la de Europa y la de España Y ahora nos toca empezar con la Liga Espero que no nos vaya como el Madrid en la realidad, la verdad, espero que la cosa vaya un poco mejor ¿Qué tenemos aquí, Havertz? Podemos fichar a Havertz por 28 millones Ficharlo y dejarlo cedido en el Evercuse Es una posibilidad, es un jugador de 18 años Dice que Havertz ni se plantearía unirse al club Creo que te estás equivocando, pero bueno, tú sabrás Coste estimado de 40-53 millones y me va a costar 28 Vale, muy bien El jugador que, como estáis viendo aquí, juega de medio centro, de media punta Y también puede actuar como extremo derecho 28 millones por este jugador de 18 años que vamos a fichar ya De momento, ¿qué es lo que va a pasar con este jugador? Pues se va a quedar cedido en el Evercuse Y en algún momento Volver al equipo Bueno, en algún momento, en la próxima temporada Pues lo tendremos en el equipo, ¿vale? ¿Qué es lo que haremos entonces? Pues seguramente lo que hagamos será echar a alguien de los que tenemos ahora Lucas Vázquez Lucas Vázquez, para ser más exactos Así que, nada más Vamos a comenzar Y vamos a ver qué podemos hacer hoy Espero ganar Espero ganar los partidos, los primeros partidos de liga, ¿vale? Espero comenzar bien la liga Tenemos un clásico en la segunda jornada Un clásico que va a ser eso La hostia, ¿no? Porque la Supercopa fue... Fue rara La Supercopa fue rara Perdí 4-2 en el Camp Nou Y gané 3-0 en el Bernabéu Ha sido una Supercopa rara Así que habrá que ver qué ocurre ahora con... Con ese partido de liga Pero primero nos enfrentamos al Atleti de Bilbao Vamos a sacar el once titular Bueno, el teórico once titular Vamos a sacar a Cristiano aquí Y a Isco en el lugar de Casemiro Contra el Barça tuvimos problemas y Casemiro fue bastante útil Es un problema que Casemiro se vea útil Porque quiere decir que nos checan mucho Y que tenemos problemas defensivos Entonces vamos a... Vamos a probar ahora contra el Atleti así Y ya veremos en función de cómo va a hacer el partido Qué es lo que hacemos Vale, el centro de campo... Bueno, la convocatoria yo creo que se puede quedar... Yo creo que se puede quedar así Y ya está, no hay más Vamos al partido ya Está el once titular Y no hay mucho más que mirar Vamos al partido y a ver qué ocurre El Atleti que no tiene su portero titular Que es Kepa Lo tengo yo Tiene Rerín Que no es tan bueno, no es tan bueno No juega Durif Raro que no juega Durif Pero bueno Ellos sabrán Vamos allá Esto... Va muy lento, ¿no? Va muy lento Lo he puesto en lento en vez de en rápido Rápido Confirmar Vale Bueno, va un poco más rápido Venga Así yo creo que está bien Vale, pues vamos a ver Si ganamos al Atleti Yo creo que sí Yo creo que podemos ganar al Atleti, ¿eh? Deberíamos ganar al Atleti Tenemos un mejor equipo que el Atleti Pero sí que es verdad que juegan en casa Y eso siempre... Siempre ayuda, ¿no? Corner Tenemos un corner a favor Vamos a ver si llega aquí el primero Ojo, ojo, ojo No, no llega No llega y ojo la contra ¿Dónde va la port? ¿Dónde va la port, tío? ¿Que se queda aquí delantero o algo? Se ha ido para arriba como un loco Vale, parece que eso... No ha acabado en nada Y a ver si tenemos alguna jugada, tío A ver si tenemos una jugada a favor Peligrosa y que acabe en gol Si es posible Parece que la tenemos aquí Marcelo con Benzema Para Para el Rerín Y volvemos a tener el balón Ojo, es Bale No, no es Bale No es nadie, ¿no? Acaba la jugada Corner Corner Le va a poner cross Remata, ¿quién ha sido? Benzema Benzema marca gol Y ahí está, 0-1 Los ponemos por delante Bien, tío, bien Bien, sí, sí, sí Estamos reventando al Atletic, eh Estamos reventando al Atletic, tío Nueve tiros a uno Cuatro puertas Cero del Atletic Vale, pues parece que va a acabar La primera parte Descanso de San Mames Efectivamente, acaba la primera parte Y... De momento bien De momento bien Eso sí, hemos tirado la mitad de tiros fuera ¿Quién es el causante de esto? Varane ha tirado tres tiros Bueno, ha habido unos cuantos corners Pero, joder, que Varane haya tirado tres tiros Me parece un poco raro Eh... Modric ha tirado dos Los dos fuera Cristiano ha tirado uno Y ha ido fuera también Bale ni siquiera ha tirado Meisco tampoco A ver si se animan A ver si se animan A tirar en esta segunda parte Segunda parte La que tenemos que... Bueno, no tenemos obligación de marcar No tenemos obligación de marcar Pero... Si marcamos mejor Si marcamos mejor Y aseguramos un poco el resultado Ahí vamos en ataque Babel, Bale, Bale Que la pone Benzema... Penalti Penalti ¿Va a tirar Cristiano? Gol No me preguntéis De dónde ha salido ese penalti Pero tenemos un penalti a favor Bueno, hemos tenido un penalti a favor Y Cristiano ha marcado gol Su primer gol en liga De penalti para variar Marca de Marcos Marca de Marcos En la jugada de Saque Parece esto el FIFA Parece esto el FIFA Marcan en la jugada de Saque Parece el FIFA Ojo a Cross Bale, Bale Para Herrerín Eh... Ha marcado la jugada de Saque Y no me está haciendo mucha gracia Porque nos habíamos puesto 2 a 0 Y ahora volvemos a estar Un gol por delante únicamente Modric 5 Modric no... No está siendo su día Vamos a sacar a Kovacic Eh... Isco tampoco está apareciendo mucho Vamos a poner Asensio Y... Habría que quitar a Bale Pues se puede quitar a Bale Poner a Ceballos en el medio Y Asensio en la banda Sí Creo que esto va a ser... Esto va a ser el esquema definitivo Aquí al final del partido Hemos cambiado a los 3 jugadores del mediocampo ¿Eh? El mediocampo no estaba funcionando demasiado bien en este partido Vamos a ver Minuto 70 Ataca al Athletic No Salimos a la contra No Sí Sí Errerín ha cantado Y Kovacic ha marcado Desde el mediocampo Tío Ha marcado Kovacic desde el mediocampo Se lo ha sacado Se lo ha sacado Madre mía Errerín ha cantado Errerín ha cantado Errerín ha salido Ha hecho una salida en falso Y... Y... Le ha costado el gol al Athletic Por cierto Atletic ha llevado un tiro a puerta Y un gol Esto simplemente Un detallito ¿No? A comentar Dos tiros a puerta Bueno Ha tirado una segunda vez Por algo se empieza ¿No? Por algo se empieza Ya con un 3 a 1 No tenemos nada de lo que preocuparnos Ojo ahí la tiene Kovacic de nuevo ¿Qué hace Kovacic ahí tío? Madre mía Kovacic ¿Doblete en el primer partido de liga? Pues venga Pues venga Lo saco un rato Y hace un doblete Casi marcada la Athletic ahí En esa jugada de 94 Pero no ha sido así Cinco tiros a puerta de la Athletic Hace nada Llevaban dos El equipo se ha venido arriba Con el 4 a 1 ¿No? Parece que el equipo se ha venido arriba Con el 4 a 1 Y ha empezado a dejar Espacios atrás En fin Acaba el partido Gol de Benzema De Cristiano Y un doblete de Kovacic Para darnos Los tres primeros puntos en liga Y una victoria muy contundente Un 4 a 1 Muy contundente Contra la Athletic Hasta el minuto Setenta y pico Ochenta y pico Solo lleva dos tiros a puerta Vale Dolberg ¿Cree que debería Fichar al jugador Cueste lo que cueste? Hostias Dolberg ¿Nos puede servir Dolberg? Evidentemente sí Evidentemente sí Vamos a hacer una oferta Venga Vamos a hacer una oferta Así por Dolberg ¿Cuánto tengo para gastar? Tengo 56,69 o menos No tengo mucho dinero Para fichar No me hace falta fichar También vamos a Vamos a dejarlo claro ¿No? Ya iremos viendo Primero jugadores En el equipo de la semana De Gea Y Kovacic Bueno Kovacic Como para no estar Vaya El partido que ha hecho Ha sido increíble Algún día pondrá las licencias ¿Vale? Algún día No me matéis ¿Vale? Algún día pondrá las licencias No sé cuándo llegará ese día Bueno Dos jugadores En el primer equipo de la semana Ni tan mal Ceballos muestra su potencial Ceballos tiene un potencial De Cuatro estrellas Tiene tres habilidad actual Vale Bueno Cincuenta y cuatro millones Piden por Dolberg Vamos con treinta Vamos con treinta Vamos con treinta Vamos con treinta Dolberg si llega Tendríamos que ceder a Borja O quedarnoslo de tercer delantero También es una opción ¿No? Ya le sabría que verlo Ya le sabría que verlo Vamos a ir subiendo poco a poco ¿Vale? No tengo ningún interés En subir rápido Me pica mucho la nariz Tío En serio Vale ya Eh Tierney Lateral izquierdo De Celtic No, no me interesa No me interesa Tenemos esa posición ya cubierta Con Marcelo y con Teo La delantero realmente también Porque Borja Marcó la supercopa ¿No? En los pocos minutos que le di Pero bueno A ver Dolberg ha aceptado el Ajax Oye pues se ha aceptado el Ajax Treinta y dos y medio Creo que han sido Pues Sale bien ¿No? Tío Me pica muchísimo la nariz De verdad Me pica muchísimo La nariz Tío Es increíble esto Madre mía Qué locura Tenemos ya el partido con el Barça Y tenemos aquí el grupo Qué grupo Tío Qué grupo Qué grupo Parece el grupo del Madrid De la realidad En dificultad está ahí Dormund Celtic Y Nápoles El Celtic no Evidentemente Pero Nápoles y Dormund El Dormund es el mismo equipo Y lo que hace es cambiar el Nápoles Por el Tottenham ¿No? Grupo complicado Grupo complicado El que nos ha tocado en Champions Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Vamos a echarle un ojo así rápido Al resto de grupos A ver qué nos encontramos ¿No? El Dormund y Dic Con el Tottenham Es parte de Moscú Y Feyenoord Grupo flojito Barça Mónaco Rijeka Basakse Grupo flojito Bayern City Roma Basilea Ese grupo Sí que Este grupo Es de los mejores que hay Junto al mío Juventus Porto Liverpool Copenhague También es un buen grupo También es un buen grupo United PSG Benfica Bate Borisov Bueno Bueno Está ahí Ahí ¿No? Chelsea Besiktas Sporting Y Sevilla Este grupo Sí que va a ser duro También Yo imagino que el Chelsea Se clasificará Y después la otra plaza Se la jugará Entre los otros tres Realmente Nuestro grupo Que ya lo hemos visto antes Y el último Que es Atlético de Madrid Jack Tardones Anderlecht Y Apple Flojito Flojito Vale Vamos a avanzar Y vamos a llegar al clásico Otro clásico más Tercero Prácticamente seguido Dolber Acepta la oferta Pues fichamos a Dolber Pues ya está Dolber Que no entraba en nuestros planes Ni nada Llega al equipo Llega al equipo Así de rápido Tres millones de habilidad actual Cinco Potencial Cuidado con Dolber ¿Vale? Dolber Que es un jugador De la hostia Ahora bien Dolber Que a quien sustituye Pues ya lo he dicho antes Sustituye a Borja Sustituye a Borja Mayoral ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer con él? Pues De momento no vamos a hacer nada De momento no vamos a hacer nada con él Dolber se queda ahí Borja también se va a quedar De tercero delantero Y cuando vaya viendo yo Pues le daré oportunidades A Borja ¿No? Partido contra el Barça Clásico La segunda jornada de Liga Y llegamos con Con buenas sensaciones Buenas sensaciones ¿Cuántos goles lleva ya Cristiano? Lleva seis goles en cuatro partidos Lo de Cristiano está siendo espectacular ¿Eh? Está teniendo un comienzo de temporada Muy bueno Y Benzema realmente también Benzema está marcando Benzema parece que no tío Pero está marcando goles Dos goles Una asistencia en tres partidos Oye Pues ni tan mal Bale es el que está un poco ahí Dos goles Una asistencia Bueno No está tampoco muy mal Y Tenemos a Isco Que también ha marcado ya dos goles Y lleva cuatro asistencias Realmente los números De los de arriba Ahora mismo están siendo Muy buenos También de Borja Que ha tenido pocos minutos Pero ya lleva su golito ¿Eh? Vale pues Cambios que podemos hacer Poner a Dolberg Yo creo por aquí Yo creo que podríamos poner a Dolberg Por aquí Y quitar a Ceballos Yo creo que Al fin Me viene bien tener un delantero En el banquillo ¿A Coacic le pasa algo? ¿Por qué le sale la flecha esta? ¿Qué es esta flecha verde tío? ¿Esta flecha verde Al lado de suplente 5? No No sé lo que es tío Lo he metido de nuevo este año Y no tengo ni idea de lo que es No tengo ni idea tío En serio No tengo ni idea ¿Veis? Esta La exclamación azul Quiere decir que hay algo nuevo En el personal Y Vaya Con Casilla dice que cree que ha sido Tratado injustamente Con Keylor Pues será más de lo mismo ¿No? Porque son dos jugadores Que eran parte del equipo Y ahora son transferibles los dos ¿No? Pero Esa flecha La flecha verde No sé qué quiere decir No sé qué quiere decir Lo de Nacho por ejemplo Dice que está lesionado Evidentemente Pero esa verde No No tengo ni idea tío A lo mejor es que Kovacic está en un buen momento Y que debería de ponerlo Esa es la interpretación Que yo hago Pero yo no sé Si esa interpretación Es buena o no Tenemos aquí la alineación Del Barça Ter Stegen Sergi Roberto Untiti Piqué Jordi Alba Iniesta Paulinho Dembélé Suárez Rakitic Y Messi Suárez tirado a la banda Y Messi de delantero A ver Yo entiendo que esto Es como va a jugar el Barça La vida real Pero también te digo Esto es un juego Y en el juego Lo más normal es que pusiese A Messi a la derecha Dembélé en la izquierda Y a Suárez de delantero Allá Allá el fútbol manager Que haga lo que quiera El Barça que tenía ahí Ya es su primera ocasión Joder La primera jugada del partido Ya estaba ahí molestando Eh Vale Acaba esto sin nada ¿Quién ataca? Ataca al Barça Cuidado Joder Gol 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 Pero muy fácil el gol Se ha colado como si nada Suárez ha rematado Y el rebote Le ha caído Dembélé Para adentro Pues muy bien Muy bien Minuto 5 Gol de Dembélé De rebote Muy bien La tiene Cristiano Cristiano comodris Benzema Bale Gol Así Rápido Rápido Gol De Bale Empate a 1 Perfecto Bien Bien tío Bien Así sí Así sí Empatamos el partido En nuestra primera ocasión Realmente también El Barça ha metido La primera que ha tenido Y nosotros hemos empatado La primera que hemos tenido Fin Sigamos ahora con el partido Ataca al Barça Cuidado Cuidado Tío es que Qué fácil lo hacen tío Qué fácil lo hacen De verdad tío Pero es que me estáis vacilando Es que me estáis vacilando tío Cada vez que llegan Van a marcar o qué Tío qué coladero en defensa Cristiano Gol Es que es para reírse tío Es para reírse 2-2 En dos ocasiones de cada equipo Va Bale Gol ¿Cómo ha entrado ese balón? Nadie sabe cómo ha entrado ese balón Pero ha marcado Bale el 3-2 Y nos hemos puesto por delante Justo antes del descanso Eh El partido está siendo de una efectividad máxima Tres ocasiones Tres goles El Barça Dos ocasiones Dos goles Está siendo el partido Una maldita locura Y un coladero en defensa El partido está siendo Un coladero en defensa Vamos a seguir Vamos a ver qué pasa La segunda parte Pero si cada vez que llegan Marca Pues el partido lo va a ganar ¿Qué más sigue? Primera 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 jugada La primera jugada Eh No sé si contarlo como ocasión o no Pero ha sido ocasión Realmente Ha sido ocasión Realmente Ha parado Ha parado De Gea A ver Estamos Estamos sufriendo Estamos sufriendo Estamos entrando ya en el final del partido Ojo la tiene Bale Bale Benzema Benzema ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé Ha recuperado al Barça Ha recuperado al Barça Estamos entrando en el final del partido Vuelvo a repetir 25 minutos para el final 25 minutos para el final Vamos a ir haciendo cambios Estamos en los últimos 20 minutos Vamos a hacer cambios Vamos a Tomarnos las cosas con calma Vale Tomarnos las cosas con calma Quiere decir que nos vamos a aquella defensa Y donde pone perder tiempo Vamos a dar que sí Vale Vamos a dar que sí Porque hay que tomarse las cosas con calma Y más si estás por delante en el marcador Así que vamos a tomarnos las cosas con calma Vamos a sacar a Benzema del campo Asensio de 9 No, Asensio de 9 no Lo voy a entrenar Ojo, ahora se me ha acabado de ocurrir Que puedo entrenar a los jugadores Puedo hacer que cambien de posición Y lo puedo hacer con Con Asensio ¿Por qué no? Cristiano trecuartista No, yo creo que Cristiano Ariete, tío Me pone ahí recomendado trecuartista Pero yo creo que Ariete Lo voy a hacer mejor Vamos a sacar a Kovacic Que está en un buen momento O eso creo No sé qué quiere decir la flecha verde Algún día lo sabré O no Y podríamos hacer algún cambio más Varane tiene tarjeta Vamos a sacar a Vallejo Vamos a sacar a Vallejo, vale Varane tiene tarjeta Y tampoco es que esté haciendo un partido de la hostia Vale, pues Queda poco para el final Y nos vamos a tomar las cosas con calma Hemos sacado un jugador fresco en defensa Otro en el medio Y otro en el ataque Vamos a ver Que no se paran estos últimos minutos Vallejo la saca ahí Perfecto La entrega es mala La entrega es mala Y ha dado al palo ese tiro Ha dado al palo ese tiro Cuidado Eh ¿Qué pasa, ve? Acaba la jugada Parecía que era peligrosa la jugada Pero no Eh, Valle, Isco No, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, tío? Madre mía, que están liando Valle, Asensio Falta Barcelona marcando el día Real Madrid Sí, 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 sí Me están marcando el día Pero de momento vano yo, eh Me están marcando el día Pero de momento vano yo Ojo, va Bale Bale con Isco, Isco, Isco Kovacic Para Ter Stegen Minuto 90 ya de partido, eh Ter Stegen Paulinho, Alcácer Va Messi Dejea la saca Bien, no Sí, no sé La vuelve a parar Estamos sufriendo Vallejo hace falta Vallejo hace falta Vallejo, Vallejo Vallejo Vallejo, Vallejo No, no, no Libre, directo a favor del Madrid Creo que ha sido fuera de juego Y esto se va a acabar aquí ya Dejea, tómate las cosas con calma, tío Tómate las cosas con calma, Dejea No pegues ese pelotazo Valle, 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 Valle Cornel Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Y ganamos el clásico 3-2 Menudo sufrimiento de partido, eh El Barça ha empezado ahí al final Pum, 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 pum Y al final no han conseguido nada Hemos ganado 3-2 La primera parte ha sido increíble, eh La primera parte ha sido 3 llegadas, 3 goles 2 llegadas del Barça, 2 goles del Barça Y en la segunda ya, pues Ha habido más paradas Cosa que era necesaria, vaya Porque si no, esto iba a ser Un 6-5 o algo así, ¿no? Vale, 10 de valoración para Gareth Bale Hombre del partido Buen partido de Cristiano, de Isco 2 pases de Asensio, tío No ha tocado balón 4 pases de Vallejo 4 de Kozic 2 de Asensio Y no ha dado ninguno Ha fallado los dos Increíble En fin, eh Buen partido de Dejea Buen partido de Carvajal Lo estáis viendo ahí Bien Bien, tío Victoria en el Clásico Y ya le sacamos al Barça 3 puntos como mínimo Efectivamente Sacamos 3 puntos Vale, pues, eh Bien, bien Hemos empezado bien la Liga Hemos ganado a Atleti en San Mames Y hemos ganado al Barça En el Clásico No podíamos empezar mejor Vaya, 2 victorias de 2 Sufriendo quizá demasiado en el Clásico Pero Es un Clásico, joder Es un partido Muy difícil Muy complicado Muy complicado Y hemos conseguido los 3 puntos Así que No podemos pedir más Y ahora a seguir A seguir A seguir con nada Porque ahora hay un paro internacional Creo Bailey Carvajal En el equipo de la semana Vale, muy bien Muy bien Bailey Carvajal En el equipo de la semana Me parece perfecto Aquí me dice que tiene Informe de los Juveniles De momento No vamos a fichar nada Además Hemos fichado ya a Dolberg Y estamos Estamos tiesos Así que pasando Seguimos Seguimos avanzando ¿Hay un paro internacional Ahora o cuando? Creo que es ahora ¿No? Hoy se acaba el mercado De fichajes No vamos a hacer Ninguna operación más Bueno, sí Realmente me gustaría Hacer dos más La de Kiko Casilla De venta Y la de Keylor Pero parece que no llega Ninguna oferta Voy a intentar regalar A Kiko Casilla A ver si a alguien Le interesa Y con Keylor Voy a hacer lo mismo Voy a intentar regalarlo A ver si a alguien Le interesa Pero no tiene pinta No tiene pinta Hoy finaliza El periodo de fichaje No me llega ninguna oferta Le voy a dar a continuar Otra vez Y nos hemos metido Ya en el viernes 1 de septiembre Por lo que acaba El periodo de fichajes Y se acaban las posibilidades De vender a Kiko Casilla Y a Keylor Al menos en este mercado Quién sabe en el siguiente Lo que ocurrirá El resumen internacional Me importa Bueno, sí Podríamos echarle un ojo Podríamos echarle un ojo Sí, bueno Sí Le podríamos echarle un ojo ¿Por qué no? A ver Vamos a ver Cómo han ido los jugadores Voy a mirar valoraciones Sobre todo Marcelo 8 Casemiro 10 Con un gol Madre mía Casemiro se lo ha sacado al máximo 9 de valoración a Kraft Con Marruecos 8 Bale Con una asistencia 8 Baran 8 Benzema Con un gol 7 de Gea 8 Carvajal Con un gol 10 Ramos Con un gol 6 Isco Isco está flojo Isco está Empezó fuerte Empezó fuerte con las Supercopas Pero está Está bajando un poco 7 7 Keylor 8 Cristiano 2 goles 7 Dolberg Una asistencia 8 Kovacic Con una asistencia Crown No sé qué Y un hat-trick de Gareth Bale Con Gales Contra MDA Que dime tú a mí Que selección es MDA No sé si es Macedonia No sé No sé qué selección es Pero vaya Para que Gales haya ganado 3 a 0 No tiene que ser muy fuerte Ceballo muestra su potencial Ya esto lo sabemos Echu Que supongo que será De Madrid B Delegido Cesión del Real Madrid Ni idea Y Marcelo lesionado un mes A causa de una mandíbula fracturada Pues nada Pues para eso tenemos a Teo Tenemos a Teo Tenemos a Nacho Que puede jugar de lateral izquierdo Tenemos opciones ¿Vale? Tenemos opciones Por eso Tenemos una buena plantilla ¿Vale? Tenemos una buena plantilla Si hay una lesión Si hay una sanción Si hay lo que sea Tenemos jugadores ahí Para Para sustituir A Krav lesionado 3 semanas Perfecto Perfecto Me dice aquí Un rumor Sobre Kiko Casilla El Wolf Urgo Si Si A ver si el Wolf Urgo Se anima a enviar la oferta Aunque claro Ya el jugador No saldría hasta el mercado de invierno Pero bueno Por lo menos saldría Dos semanas de lesión de Modric A ver tío El virus FIFA Vamos a controlar un poco El virus FIFA Vamos a controlar el virus FIFA Que se ha lesionado a Marcelo Se ha lesionado a Kraft Y ahora se lesiona a Modric Y se lesiona ahora Teo Pero vamos a ver ¿Cuándo ha sido la primera lesión? La primera lesión de Marcelo El 4 de septiembre Y el viernes 8 se lesiona a Teo 4 lesiones en 4 días Me estás vacilando 4 días no en 5 4 lesiones en 5 días Me estás vacilando Vale Claro Es que ahora tenía yo pensado Poner a Teo No tenemos a Teo Pues jugará Nacho De lateral Oye me parece increíble En serio Me parece increíble Cristiano está un poco cansado No vamos a arriesgar Nada El partido contra quien es Contra Girona en casa No vamos a arriesgar Nada Marcelo no juega Teo Teo no está al 100% Juega Nacho Nacho está Que Nacho está lesionado también Tío Tócate los huevos Es verdad A ver Carvajal a banda cambiada Pues Carvajal a banda cambiada Y lateral derecho Tampoco puede jugar a Crav Porque también está lesionado Oye tío Menuda batanza Que nos han hecho en defensa ¿No? Nacho que ya estaba lesionado Se ha lesionado Marcelo Se ha lesionado Teo Y se ha lesionado a Crav Me estás vacilando Que me he quedado sin defensas Tío No tengo defensas Para poner en el banquillo Voy a quitar a Teo Es que No va a haber ni un solo defensa En el banquillo Están jugando 4 defensas De 4 que tengo A ver Varane Es mejor Lateral que Vallejo No, no lo es Ramos Ramos está igual que Vallejo Para eso pongo Vallejo De De lateral y ya está Me parece increíble esto Me parece completamente increíble Lo que está pasando Y espérate que todavía Tengo que quitar a Modric No voy a poner a Kovacic Que está cansado Vamos a poner a Ceballos Y de extremo izquierdo Voy a quitar a Cristiano No va a jugar Borja Vale, no va a jugar Borja Pero Voy a quitar a Cristiano de ahí Y vamos a poner Pues a Asensio Vamos a poner a Marco Asensio Que de hecho vamos a mirar Bueno, Bale en la derecha está bien Bale en la derecha está bien Pues ya está Dolberg ¿Qué posiciones tiene? Así por curiosidad Tiene delantero centro Y podría jugar también Y podría jugar con el extremo izquierdo Podría jugar en la posición En la que acabo de poner Asensio Vale, está bien saberlo Ceballos va a ser el que juegue En el mediocampo En el sitio de 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 Modric Y en defensa Carvajal Va a actuar de Marcelo Y Vallejo de Carvajal Es raro esto, tío Pero es que no tenemos jugadores Es que no tenemos jugadores Es que se me lesiona todo el mundo Mensaje de Discord Siempre quito las notificaciones de Whatsapp Y de Youtube Para grabar los vídeos de Football Manager Porque nunca jamás en la vida Me han hablado por Discord al móvil Pero parece que hoy sí Parece que hoy sí Vale, pues vamos a decir Vamos a contestar un momento Mientras va empezando el partido Sí, va empezando el partido Vale, pues Yo voy contestando por aquí, vale 1-0 Vale No sé ni quién ha marcado, tío Minuto 3 de partido Ya han marcado gol, tío Minuto 3 de partido Me está vacilando Benzema Pues venga Pues vale Pues vale Oye, yo no me voy a quejar De que marquen goles Y otro gol Y otro gol De Gareth Bale Y en este caso Quinto gol de la temporada Ya para Gareth Bale Siento que esto es un juego Vale, porque si fuese la vida real Se habría lesionado ya 3 veces Vale, pero como no es un Como no es la vida real Es un juego Pues no se ha lesionado tanto Marca Girona Espérate, espérate Que parecía esto ya fácil Y Girona llega ahora para molestar 2-1 Borja García Marca Un tiro Es Girona Un tiro y un gol La mítica La mítica, la mítica La mítica Un tiro y un gol El Girona que toca Toca, toca, toca Y casi Casi nos meten un problema Cuidado Vale, pierden el balón ahí Tontamente Y va a acabar la primera parte Con una ocasión nuestra Bale Bale, Bale, Bale ¿Para quién? Ceballos Ceballos que ha marcado desde su casa 3-1 lo tenemos ahí Dani Ceballos Respondiendo a la titularidad Ahí está Pues perfecto 3-1 Y no sé si es la primera titularidad De Ceballos Pero yo diría que sí Yo diría que es la primera titularidad Que tiene Y el primer gol que marca En el equipo Perfecto Perfecto, tío Perfecto Barça y Atlético Están jugando Madre mía ¿Qué calendario ha tenido el Barça, tío? Que ha tenido que jugar En la segunda jornada Contra nosotros Y ahora en la tercera Contra el Atlético Una locura 3-1 estamos ganando Dominando el partido Con dos ocasiones De Girona y un gol Increíble Eso Vallejo Vallejo Bastante raro Ojo, cuidado Ojo, cuidado De Gea, tío De Gea es una maravilla De verdad, tío Qué seguridad De Gea Qué seguridad De Gea Sinceramente Si eso hubiese sido Keylor Pues yo ya habría pensado En que eso era gol Pero no, teniendo a Gea Hay más posibilidades De que la ocasión No acabe en gol Vale, están haciendo Un buen partido todos Menos Isco A Isco no sé qué le pasa Sinceramente No sé qué le pasa Isco no No está terminando De arrancar Vamos a Bueno No es que no haya terminado De arrancar Sino que arrancó Pero ahora ha vuelto a frenar Y Y no sé qué hacer Para reactivarlo No puedo hacer Ningún cambio en defensa No veo necesidad De cambiar a ningún jugador Del medio Si acaso Podría sacar a Dolberg Podemos sacar a Dolberg Para que tenga Sus primeros minutos De Como jugador del Madrid Sí Vamos a sacar a Dolberg Pero para lo que digo Para que tenga sus primeros minutos Y quién sabe Si marcar su primer gol Vale Vamos a ver Qué tal Qué tal Los 20 minutos finales En los que Dolberg Va a debutar Con el equipo Va a debutar Y no sé Si va a tener Alguna ocasión O no Hombre lo suyo Es que la tenga Estamos 4-1 Podríamos buscar El quinto Que sea de Dolberg Y ya sería El partido perfecto Y un episodio Muy muy bueno Pero no No parece que vaya No parece que vaya a colar Lo que se ha colado Es la defensa La defensa ha sido Una defensa de circunstancias Pero circunstancias máximas Y ha respondido Penalti Pues penalti Que va a tirar Gareth Bale Y que nos va a dar El quinto gol Si lo marca Si Gol de Gareth Bale 5-1 Y con esto Y poco más Nos vamos a despedir De este episodio Porque esto va a acabar ya Entiendo Si Es el final Ganamos 5-1 Al Girona Y Nos quedamos Como líderes de la liga Indiscutibles De hecho Van 3 partidos Y soy el único Que ha ganado los 3 Soy el único Que ha ganado los 3 De hecho El Barça ¿Dónde está? El Barça Vale El Barça ha ganado 2 Y ha perdido 1 Y el Leganés Ha ganado 2 Y ha empatado 1 Vale Pues estamos ahí Perfectos Tío Estamos muy bien El Atlético ¿Dónde está? El Atlético Una victoria Un empate Y una derrota ¿Cómo han quedado? El Barça Atlético Ha ganado el Barça Ha ganado el Barça 1-0 El Atlético de Madrid Me habría venido bien El empate Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Le he dado a continuar No debería haberle dado Y ahora En cuanto se detenga Vamos a acabar el episodio ¿Vale? ¿Se detiene ya? Se detiene ya Pues ya está Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!